El Frente Amplistas Y de una agenda que todavía está pendiente Y le vamos a decir a todos los uruguayos y a todas las uruguayas Que para llevar adelante ese pensamiento se necesita vigor Se necesita voluntad política Se necesita inteligencia Se necesita compromiso Se necesita fuerza Se necesita esperanza Y que todas esas cualidades están aquí Están en el Frente Amplistas Que nos permite decir hoy Nuevamente después de aquellos 42 años Valvertega, guíanos Y hasta la victoria Siempre Recordémonos con toda la convicción Que nuestro Frente Amplio Necesita unidad Necesita diario Y que la gente El ciudadano El pueblo Es la razón La razón fundamental De la existencia De este trañado El Frente Amplio Siempre Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video